A los pies de nuestra Virgencita, he venido a confesarte que solo vivo por ti. Quiero estar contigo para siempre, quiero amarte eternamente. Vamos a cocinar un plato que él les hacía cuando ellos eran niños y lo vamos a hacer en un lugar muy especial porque estamos en la casa de los hermanos Hermosa y vamos a cocinar un plato que se llama Pachamanca junto con la Guatía, así que acompáñenme. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del huerto, la parte de atrás, donde vamos a empezar a preparar todo, vamos a juntar urpas para poder hacer el hornito y bueno, tengo dos invitados especial porque no solo esa era la sorpresa, tenemos algo muy especial para ustedes, vamos a ir a conocer al primero. Quiero amarte eternamente, eres todo para mí. Todo empezó en la velada, enamoré en mi vida. Acá en mi tierra natal, Capinota, para mostrarles y presentarles un plato que es milenario desde nuestros antepasados, los incas, y hoy en Capinota la verdad es que a través del tiempo y la tradición hemos seguido haciendo esta comida. Gracias a mis padres, yo también he empezado a conocer y poder también hacer mi propio horno para poder meter nuestra comida, nuestros alimentos. Vamos a hacer dos hornos, un horno para la papa que es la guatía y la otra que será la pachamanca. Un momentito para la papa, perfecto mijo, así. Bueno, ahora nos vamos con el segundo invitado, una persona que no puede faltar, que nos ha venido a visitar acá a la casa de mi padre, lo hemos dejado ahí haciendo el hornito. Y ahora vamos a, por favor, Julia Cani, que no puede faltar en los videos, ¿no? Hola, Julia Cani, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto verte, como siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a la yata de dos carcas, de tu papá en especial. Soy muy contenta, muy feliz, es muy bonito nuestra Capinota, ¿no? Exactamente, todo el cochambre es hermoso. Y aquí tenemos un poquito de los platos, te vamos a rogar, por favor, si nos puedes ayudar a picar un poquito. Lo que se va a usar, bueno, hemos pedido ya la chicha, ya está por llegar, ha ido a traer, creo que igual soy un papito de corriendo. Chicha, tomate, cebolla, vamos a salarlo con calditos Magui. Bueno, aquí lo vamos a hacer de pollito, un plato bien accesible, lo vamos a hacer ahí en la tierrita. Y bueno, para que los puedas ayudar y acompañar también un poquito, vamos a aprender la receta ahí del abuelo Florencio. Bueno, muchas gracias y yo sé que nos va a salir muy zico, muy zico lo que vamos a preparar. Ya pues don Erber ya está armando también el hornito de curpa, ¿no? Y vamos a hacer poseer y la chicha también ya va a llegar en jarrita. Eso. Estoy terminando ya de picar el tomate. Bueno, aquí la bollita, vamos a salarlo con los cubitos que pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier tienda y si falta salsita. Y lo más importante, nuestra chicha. Nuestra chicha que le da el toque porque en realidad en este plato no se usa agua, solo es directamente con chicha. A ver, don Erber, gole, voy a ir a echarle aquí una vez. A ver, ya mire una probadita aquí con doña Julia. Pruebe qué tal está esa chicha aquí. A ver, mira, 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 Jonas, tienes que mirar cómo se echa ya la vez. Eso sí. Hay que bajar el sombre. Sí, claro, con el respeto a la tierra se llama eso. Nosotros respetamos, somos hijos de la Pachamama. Esa es buena, lo demás es, a mitad, gracias a la salud para que nos salga bien esta Pachamanca y que todos degustemos. Los que no han probado van a aprender cómo se cocina nuestra comida típica de nuestro país. Aparte que es una comida humilde, muy sencilla, con ingredientes muy fáciles de conseguir. Accesibles a cualquier bolsillo. Hermano, salud y voy a chayar para nuestro Pachamama. Así es, yo sé que nos va a salir muy, muy rico este platito. Además yo voy a probar por primera vez. Así es que no voy a reírme. Una mezcladita, doña Julia, la alcalde, que vamos a poner aquí a la olla ya. Ya. Después vamos a asegurarla. Voy a vaciar esto ahí. Acá, mezclamos todo aquí en el granote. Sí. No, todo eso hay que meter a la olla ya. Perfecto. Hasta al final. Primero la cebollita y el tomate, lo mezclamos con él. Mezclamos con un cebollito. Doña Julia sabe el toque que tiene que darse. A ver, las bolitas deshaciendo. Y así deshaciendo pones en la olla, yo voy a estar echando lo más importante de la chicha. ¿Hay más? ¿Los tienen ahí, no? ¿Solo cuatro? Yo creo que sí. Puedes aumentar la chiquita también. Sí, claro. Sí, claro. Sí. 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 De la Francia. Jonathan, ya hemos asegurado la olla biencito, la tapa, para que no entre en la tierra, porque vamos a meter aquí al hornito de curpa donde está calentando. Con ese palito vas a meter. si porque no hay que acercarse tan fuerte voy a ir aprendiendo, recordando en realidad porque esto pues yo lo veía cuando era niño yo no me acuerdo muy bien ahora vamos a recordar eso de mi infancia que es precioso, a ver vamos a... así es porque más antes nuestros abuelos esta comida se preparó, no es pesante exactamente quieres ir al... al medio al medio si debes si que solo vivo por ti quiero estar contigo para siempre quiero amarte eternamente, eres todo para mí hoy empezó en la velada me enamoré de tu mirada aquí tenemos ya las papitas para poner al horno de barro eso no las vamos a poner que había nacido entre tú y yo, al ritmo del caporal quiero bailar eternamente contigo amor hasta la muerte y así vivir nuestro amor de caporal quiero bailar eternamente contigo amor hasta la muerte y así vivir nuestro amor de caporal a los pies de nuestra virgencita he venido a confesarte que solo vivo por ti quiero estar contigo para siempre quiero amarte eternamente eres todo para mí a los pies de nuestra virgencita bueno por lo que estoy aprendiendo lo más importante del hornito de curpa cuando lo estamos deshaciendo es que no se escape nada nada de vapor no, doña Julia así es, así es, tiene que estar no se puede escapar por ningún lugar tiene que estar bien tapadito si no, no voy a cocer el pollo que hemos puesto ahí adentro nada de aire no tiene que escapar no sale nada de aire y aquí también ya hemos puesto la papa la papa cuesta en menos tiempo ay, 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 ay entonces hay que sacarlo antes sí, sí, antes primero la papita vamos a calcular el tiempo y a esperar un poquito vamos a tomar unas chiquitas también sí, vámonos bueno, después de 40 minutos lo primero que vamos a sacar para que no se pase porque se vuelve se vuelve duro, no? sí, cuando pasa mucho tiempo se seca la papa y ahora ya ha pasado cerca de 40 minutos claro y entonces vamos a empezar a abrir se empieza de aquí así con calma ahí está está caliente aquí llegó el... el santo el chef Gastón el santo santo buena no, Elmer, aquí está la guatía lo que me dijo usted en culpa esta sí que está caliente ay, que algo qué sabroso el olorcito el olorcito vamos, ole, hijito vamos a ver musculocín te hagas la patina 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 vamos a ir a probar vamos a guardarlo para que no se murió que después esperamos la machamanca que en unos 10 minutos más la estamos sacando levantamos ahí está saca el ló por el saque cortarle ahí, cortarle ¿cómo está? delicioso, ahora vamos a ir a servir este platito y a degustar los tres nadie más bueno don Elmer aquí ya tenemos nuestra pachamanca de pollo bien cocido, ahora les voy a servir vamos a probar todos aquí está la yajuita igual si pueden ver la yajuita que está hecha con kirikinita locota aquí de la huerta cebollita tiene mucho juguito ay no más, exacto esto va a ser para Jonathan Jonathan, a ver mi hijo me gusta como buena madre doña Baculia nos está sirviendo a sus hijitos con el ver aquí está deliciosa ahora papita hay que poner ahí si, ahí está la papita o la yajuita la yajuita y una yajuita con kirikina papá chai chai que rico que rico ahora si bueno ahora nos despedimos vamos a disfrutar de este delicioso plato espero que les haya gustado el video junto a Julia Cani a mi papá que nos ha enseñado la receta del abuelito Florencio ahora si todos ya saben en casa mandarles un abrazo muchas bendiciones de parte de nosotros saludos